El Papa Francisco preside la última catequesis del ciclo sobre los vicios y las virtudes durante la audiencia general de este miércoles 22 de mayo. Ha reflexionado sobre una virtud que está en la base de la vida cristiana y es la gran antagonista de la soberbia. Estamos hablando de la humildad. La humildad nos ayuda a ubicar todo en su justa medida. Somos criaturas maravillosas pero limitadas, con cualidades y defectos. Humildad es andar en la verdad, decía Santa Teresa. El Papa asegura que ser pobres de espíritu nos hace darnos cuenta de que somos criaturas maravillosas pero limitadas. De hecho ha recordado hoy que a menudo surgen en el corazón humano delirios de omnipotencia sumamente peligrosos. En las bienaventuranzas Jesús menciona algunas actitudes que nacen de la humildad, como la mansedumbre, la misericordia y la pureza del corazón. Esta disposición interior nos ayuda a combatir el orgullo y los delirios de grandeza que tantas veces surgen dentro de nosotros. El Santo Padre dedicó a la humildad la vigésima y última catequesis del ciclo sobre los vicios y las virtudes que había empezado en la audiencia general del pasado 27 de diciembre. Hoy se ha detenido a hablar de la Virgen María, la mujer humilde por excelencia. Para ahondar en esta virtud contemplemos a la Virgen María, modelo de humildad y pequeñez. En la vida oculta, libre de ambiciones y vacía de sí, María hizo de toda su vida un magnificante.